Hola, buenas tardes, aquí vamos rumbo al rancho de la Costa Rica, en Palisar Campes, aquí un poquito para que conozcan este río, y aquí es la vocal, no hombre, aquí es lo maravilloso, el río, los árboles, hasta el cielo se resta hermoso, y aquí hemos llegado el sol maravilloso que hace éxito, empezando abajo, miren qué hermoso, algunos días espero que a alguien te animen a querer conocer el río de Palisada Campes. ¡Qué maravilloso! Les dejo picaditos para que se emocionen y quieran venir a conocer el río de Palizada. Les dejo picaditos para que se emocionen y quieran venir a conocer el río de Palazzo.